Tú me conoces Este tiempo que pasé contigo Fue lo mejor que viví Y no, no voy a marcharme Sin decirte antes Que te amaré por siempre Y no, no dejaré de sentir Esto que siento por ti Se dormirá en la sol si me quedé Siempre he cosido a tu piel Te llevaré en mi corazón